Ganamos el proyecto, compramos el equipo, etc. Los activos, todo, todo, todo. Y bueno, con este dinero, digamos, con esto mantenemos a nuestros muchachos, porque la labor que ellos hacen, pues se necesita el consumo, se necesita activos, se necesitan consumibles, se necesitan gases. Entonces, por eso es importante, digamos, gran parte del trabajo que hacemos como investigadores es dedicarnos a conseguir financiamiento. Entonces, vamos por aquí, vamos por allá, y por eso tenemos tantas líneas abiertas, como les decía el doctor Diova, ¿no? Él está metido en tres, cuatro proyectos grandes, de los cuales se va jalando dinero para pararse, para pararse, para pararse, para cosas, etc. Entonces, este laboratorio es donde tenemos los instrumentos de medición. Estos aparatos que tenemos aquí se los van a explicar en mis alumnos de doctorado, que ya los conocen, que ya los han ido utilizando. Y les voy a dejar a ellos que les expliquen, porque ya ya son expertos. Entonces, por favor. Aquí, este, Fernando. Fernando es ingeniero mecatrónico, y lo estamos reconvirtiendo a ser químico, para demostrar que la gente puede hacer de todo, ¿no? Es cuestión de que le guste, es cuestión... Él cuando vio, platicaba mucho sobre el tema que iba él a desarrollar, y dijo, pues, ahora, dentro, ¿no? Entonces, mucho de su tema involucra estar en el laboratorio, preparando materiales con metodostímicos, ¿no? Y aparte, pues, hacer los estudios de los materiales. Entonces, lo que nos gusta aquí en el laboratorio es poner a la gente, casi que al límite de sus capacidades, ¿no? Así, pues, claro, nos acompañamos, ¿no? Pero sí, ya pasemos que aprendan cosas. ¿Apabuelas? ¿Qué pasa? Listo. ¿Apabuelas? ¿Apabuelas? En la mayoría de las ocasiones. Y hay algunos compañeros que trabajan desarrollando recubrimientos, es decir, crean una película que se forma sobre un metal, y vamos a estudiar, por ejemplo, propiedades como su rugosidad sobre esa placa. Este equipo es un equipo de microscopía de fuerza atómica, comúnmente conocido como AFM, y lo que hace es justamente analizar cómo se depositó ese material en forma de película o en forma de recubrimiento sobre esa plaquita que los muchachos o que nosotros como estudiantes deseamos analizar. En la mayoría de las ocasiones, para evitar la corrosión, por ejemplo, y cómo se formó esa película. El principio fundamental de esta técnica es, como los tocadiscos, si alguno lo llegó a conocer, es que tenemos una punta que va recluyendo el disco conforme va avanzando. En esta técnica tenemos el mismo principio, tenemos una punta con la cual vamos a ir recorriendo nuestra muestra para obtener cómo es la composición morfológica en la superficie. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, creo que es hora que todos alcancen a ver. Al final obtenemos una imagen en la cual estamos viendo cómo está formada, o cómo se depositó, cómo se creó esa película sobre la superficie. En este caso esta es una imagen de una placa patrón que utilizamos justamente para calibrar el equipo. Pero lo que vemos aquí son secciones en las cuales se encuentran pequeños huecos dentro de esa placa. Estas, bueno, son dimensiones pequeñas. Esta placa es de 50 por 50 micrómetros. Entonces, bueno, ya las secciones de las que se va a analizar puede ser mucho mejor, mucho menor, perdón. Y esto nos permite además obtener una imagen en 3D. Espero que todos lo alcancen a ver. Ahí se alcanza más o menos. Y es una imagen manipulable justamente para conocer cómo se formó esa estructura en el material que nosotros estamos recubriendo. Y ver, por ejemplo, si existen secciones que no quedaron recubiertas por nuestro material sintetizado y si se requiere un mejor depósito que sea más uniforme para que exista mejor protección. Esto, bueno, se puede realizar en diferentes configuraciones y en diferentes tipos de materiales. Esta es otra imagen en 3D que obtuvimos. En la cual, bueno, tenemos justamente la rugosidad y los niveles de material que se encuentran dentro de esta película. Y como podemos observar lo tenemos en este caso de 0 micrómetros hasta 2.4 micrómetros. Entonces, son dimensiones muy, muy pequeñas que, bueno, nosotros a simple vista pues no podemos analizar y con estos equipos lo podemos visualizar. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, doctor, algo que quiera agregar. Bueno, también... Los costos, bueno, no sé bien. ¿Los qué? El costo de este equipo es muy valoro. Bueno, este equipo, bueno, es un equipo, digamos, costoso. No es, digamos, de los más caros de este tipo de equipos. Este equipo costó 60 mil dólares aproximadamente. Ya vieron cuánto cuesta un glider, cuesta 300 mil dólares. O sea, no es tan costoso. Pero tampoco es una marca muy cara. O sea, realmente, como lo que teníamos que hacer era optimizar lo que teníamos en ese momento, no compramos el equipo más caro, sino compramos el más barato. Realmente, lo que nos sirve para muchas cosas. Pero bueno, no es el más caro. Y entonces eso implica que muchas cosas no están automatizadas, uno tiene que hacer casi todo manual y así con... Pero también está bien porque aprendemos unas. Los equipos automáticos le ponen uno y el equipo hace todo, hace caray. Pero aquí, en cambio, el operador tiene que estar así acomodándolo, alineándolo y demás. Bueno, estas aplicaciones que les decía Fernando, son algunas, ¿no? También esto sirve para ver materiales biológicos, por ejemplo, para estudiar la morfología de objetos pequeños, de células, de virus también incluso se pueden estudiar las configuraciones, cómo es la morfología. Ustedes han visto las fotos famosas del coronavirus, ¿no? Se ven los puchitos. Eventualmente, un virus es mucho más pequeño, pero por ejemplo, células sí se pueden ver, ADN se puede ver, pues hay muchas cosas que se pueden estudiar aquí. pruebas mecánicas a la nanoescala, si necesitamos saber si una célula la podemos apretar y la podemos romper y eso sirve, por ejemplo, para desarrollar medicamentos, para estudiar si la membrana es muy dura, qué tipo de medicamento se puede usar para romperla o para no romperla, etc. análisis de falla, por ejemplo, que es una cosa muy común aquí en la zona, que se rompe una pieza de algún reactor, se obtiene una sección pequeñita y aquí se puede estudiar la fractura, etc. Entonces, se pueden hacer hasta medir cosas en circuitos electrónicos, esto tiene una modalidad en la que se puede hacer que la punta sea conductora, o sea, la punta digamos del tocadiscos, si la muestra es conductora, entonces uno puede ver defectos, digamos, en los chips, por ejemplo, que ahora son cada vez más pequeños, o sea, que se pueden estudiar cosas como esas, entonces este es el AFM, el microscopio de fuerzas atónicas, para mostrarles las puntas y un poco de borrado, porque es que están muy chiquitas, pero a ver, a ver si las tomamos en aquí, la que está montada, aquí, esta, la que está montada, leamos lejos, sí, la que está bien. Bueno, les platicaba, Fernando, del tocadiscos, aquí montado, en esta pieza, está la pastilla, de lo que era, ¿se acuerdan que el tocadiscos tenía una pastillita que se metía, y al final estaba la agujita, ¿no? Esa es la que se rompía cada rato. Aquí la agujita, está montada al extremo de esta pieza de silicio, esta pieza brillante de silicio, que está aquí al extremo. ¿Dónde está la luz? Ah, pues este, si la quiero, si la quiero, gracias. Ahí se ve una piecita de silicio, y al extremo se ve como un cabellito. Ese cabellito es el brazo debajo del cual está la punta. Ah, es un bello. Sí, 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 sí. ¿De la escala micro o nano? Nano. La punta tiene de 10 a 30 nanómetros de radio. Y el cabellito ese que ve que la barra tiene 300 micras de largo. entonces sí tiene que ser así de pequeña para poder ver los objetos, digamos, a la nanoescala. Si la ve, se ve a lo largo la barra, el cantilever que es el que sujeta la punta al extremo. La punta no se ve, la punta no se ve. La punta no se ve. La punta no se ve. A ver si se ve con un microscopio electrónico. No hay manera de ver. Entonces al extremo de eso, como les decía Fernando, bueno, está el sistema que permite registrar el movimiento. Así como en el tocadiscos hay un este... Así como en el tocadiscos hay un sensor piezoeléctrico que es el que detecta el movimiento. Aquí lo que registra el movimiento es un láser. Al extremo, la parte plateada hay un cabellito con una barrita larga. Ese es el cantilever. Y al extremo del cantilever está la punta. No es que la punta no hay manera de verla. No, no. solo con un microscopio electrónico se pone la punta. Pero dentro de la platita. Sí, aquí al extremo hay una pieza plateada de silicio y al extremo de ella está el cantilever con un cabellito. Ah, ya, ya. Ya, bueno. Sí, es que hay que enfocarlo. Es muy de la zona. Tiene como 300 micras de largo y en el extremo la punta. Es que se vea ahí. Y se logra la banda. Igual, pues, este... Este es el microscopio de fuerzas atómicas o de fuerzas atómicas. Este... ¿Está caído? Ahí los compré, ¿no? Sí, este es el más expuesto. Ahí está desatralado. ¿Te ha sentido? No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es que no está puesta la... Bueno, por favor. Ya la vieron como quiera. Bueno, pues, este es uno de nuestros equipos de nuestros caballitos de batalla, ¿no? Para caracterizar, para estudiar los materiales, ¿no? Entonces, ahorita les va a platicar aquí Rafael, este otro equipo que tenemos, que es el espectro de otro ramo. Rafael, también está haciendo el doctorado con nosotros. Como les decía, lo tenemos aquí desde el bachillerato. Hice su servicio social del... del... del Sermar, ¿no? Del Sermar. Y luego, pues, dijo, me voy a hacer las... las estadías de TCU, luego hizo las estadías de ingeniería, y luego hizo la maestría, y ahora está haciendo el doctorado. Entonces, aquí el joven está realmente inspirado en este... en este asunto. Mucho entusiasmo. Le ha gustado, sí. Sí, está entusiasta, ¿no? Entonces, pues, ya he aprendido muchas cosas, entre otras, usar este equipo. Así que, pláticos de los... Ok. Bueno, este... Este es un equipo de rama, un espectrómetro, y a nosotros nos sirve, como ya comentó, que analizamos, diseñamos materiales y los analizamos para ver, pues, las propiedades que se presenten. es una técnica vibracional óptica, con lo cual, este... en este caso está acoplado a un microscopio óptico. Esto lo hacemos para focalizar el as del láser sobre la muestra. Aquí, por ejemplo, es como una muestra que es nada más representativa. Este es un pedazo de ámbar que estaba analizando otra compañera que ya se doctoró aquí. Entonces, pues, prácticamente nosotros si radiamos un láser sobre la muestra, la óptica que tiene el equipo es, viene el láser de la fuente y rayo la muestra, el láser regresa lo que es la dispersión Raman, bueno, la luz que regresa va a un colector, a un analizador y con él nos sale un espectro como era este tipo, ¿no? Nada más para ver el principio. Pero aquí es lo que nos dice a nosotros esta técnica. Bueno, pongamos, por ejemplo, que los cuadros de aquí del piso es una estructura que en cada esquina está compuesta por átomos de carbono, ¿no? Entonces, si tenemos esta red de átomos de carbono, si nosotros ir radiamos, la red va a vibrar de cierta manera. Cuando están enlazados, por ejemplo, un átomo de carbono con otro de carbono. Entonces, por ejemplo, nos va a dar esta señal que es característica para el material que nosotros analizamos que es el oxigrafeno. Sin embargo, si yo en esta posición rompo el enlace de carbono y coloco, a lo mejor, un grupo funcional, un grupo oxigenado, la vibración o la red ya va a cambiar, la estructura que salía del material cambia. Entonces, pues nosotros ir radiamos pues al momento de correr la energía como forma de vibración, por este punto donde ya el orden se rompió porque ya se ancló otro grupo funcional que es distinto a los átomos de carbono en este caso un alto de oxígeno, se va a generar otra señal. Entonces, a partir de esas señales nosotros podemos ver la calidad del material. En este caso, para el oxigrafeno por lo regular nada más tenemos una señal que es la banda D que es la banda del orden o la banda grafítica y la señal de que es cuando empezamos a unirle grupos funcionales sobre la hoja, rompemos la cristianidad por llamarlo de alguna manera, entonces empezamos a tener otra señal en el espectro y así nosotros podemos en este caso para este material ver calidad ya con ciertas ecuaciones que están generadas podemos calcular la salinidad, tamaño de dominios SP2, SP3 dependiendo del material que pueda analizar por la regular estructura química por ejemplo para poner otro ejemplo de espectro esta herramienta para nosotros es muy poderosa porque por lo general para cuando estamos analizando materiales cristalinos utilizan una técnica que se llama difracción de rayos X que ahí salen muy fácil los picos y podemos ver determinar qué estructura es así es por ejemplo la estructura pública de la sal la estructura hexagonal del óxido de zinc etcétera sin embargo cuando tenemos materiales que son amorfos difracción de rayos X que ya no nos sirve y Raman es una técnica que funciona a largo alcance que son materiales cristalinos o a corto alcance que es a dominios cortos por ejemplo el vidrio lo podemos caracterizar por esta técnica entonces podemos diferenciar entre un vidrio un material que tiene una misma entidad elemental por ejemplo el vidrio es el dióxido de silicio tenemos el cuarzo que es un material cristalino que tiene una forma pues ya definida no en largo alcance y cuando tenemos vidrio por ejemplo el vidrio común de las ventanas ese ya no es cristalino es amorfo que pues los átomos ya están enlazados pues aleatoriamente no hay un orden y con esta técnica podemos diferenciar entre un cuarzo y un vidrio común nosotros lo utilizamos por ejemplo en materiales compuestos yo desarrollaba recubrimientos como mencionaba Fernando para recubrir un metal que se utiliza en reactores de fusión esto pues para protegerlo contra la radiación etc entonces yo con esto podía determinar la calidad para empezar si tenía el recubrimiento que estaba haciendo si es el material que yo estoy buscando que en este caso era el oxigrafeno entonces tengo las señales características con esas señales yo puedo interpretarlo hacer ciertos ajustes tratar mi ente de datos y obtener parámetros estructurales del recubrimiento saber si hay otras entes por ejemplo como tengo un óxido bueno un metal me interesa saber si ese metal es puro si tengo capas de óxido sobre ese metal y bueno aquí podemos ver clases de señales para eso nos sirve esta técnica podemos ver por ejemplo cómo se va como otro ejemplo para hacer celdas solares que crece sobre vidrio o conductor ciertos semiconductores por ejemplo el este sulfuro de cadmio entonces el vidrio tiene ya una señal porque tiene un óxido conductor cuando uno le va depositando otro material vemos cómo la señal del vidrio conductor va disminuyendo y va aumentando la del semiconductor entonces es una técnica que nos sirve para pues poder ver esto si en verdad estamos obteniendo el material que queremos y bueno si es que no lo tenemos pues para modificar los parámetros de ello la síntesis o la ruta que estemos utilizando y pues obtener el material entre otras cosas digamos más digamos de la vida cotidiana la escotoscopia de Raman es muy útil por ejemplo para identificar alteraciones en medicamentos en bebidas en diferentes productos porque la señal de Raman es muy característica para cada sustancia por ejemplo hemos hecho pruebas aquí de la adulteración de bebidas alcohólicas con metanol que como saben es un adulterante que se suele agregar a las bebidas es tóxico entonces es posible detectar que hay una adulteración también de medicamentos con los fármacos también que luego les ponen talco o son fármacos digamos piratas también se pueden identificar aquí se utiliza mucho este tipo en particular como ven tiene aquí como una asa como una maletita este equipo es portátil nos lo podemos llevar tiene su laptop podemos irnos con él se desconecta de aquí del microscopio tiene como una sonda en la cual se puede ir tomando muestras por ejemplo de suelos por ejemplo de control de calidad en alimentos en procesos se puede conectar a un proceso continuo e ir tomando datos para ver digamos si hay alguna alteración si hay impurezas hay cosas de esas entonces es muy útil la herramienta pero que da resultados inmediatos no es destructiva no hay que irse al laboratorio y a verlo sino que directamente aparecen trazas de donde están digamos las moléculas las sustancias que interesa conocer entonces es un vídeo también por esa parte para el control de calidad detectar narcóticos por ejemplo detectar explosivos entonces hay más bases de datos que miden y oye que está saliendo introglicerina que está saliendo cualquier cosa entonces son otras aplicaciones como más más aterrizables a la experiencia cotidiana pueden medir también pueden ser polvos líquidos aquí tenemos para polvos y para líquidos me parece que también hay algunos módulos para gases no sé si hay módulos para medir gases también prácticamente se puede medir cualquier estado que no es muy útil porque hay técnicas que para medir un líquido hay que secar o para medir los óleos pues hay que disolverlos en algo y esta muestra mide directamente sin tratamiento de la muestra entonces bueno pues tenemos más cosas aquí pero ahorita les queremos mostrar los laboratorios en donde hacemos materiales en donde estudiamos cosas les decía bueno ahorita tenemos financiamiento del CONACYP un proyecto de la Convocatoria de Ciencia de la Frontera para estudiar materiales para energías limpias estamos estudiando estamos preparando y estudiando materiales para generar hidrógeno verde a través de luz que genera hidrógeno estamos estudiando materiales para hacer supercapacitores que son dispositivos para almacenar electricidad como las baterías y estamos estudiando materiales para hacer las fotovoltaicas dentro de ese proyecto adicionalmente tenemos con este proyecto tiene colaboraciones en Estados Unidos y en la India y con otras tres instituciones aquí en México que es un proyecto de grupo bastante grande digamos y aparte tenemos otros proyectos digamos laterales o financiados por el Politécnico por ejemplo con Rafael estamos estudiando materiales para reactores de fusión nuclear él está siendo asesorado aparte de mí por un profesor de la Universidad de Manchester que es especialista en energía nuclear con Fernando estamos haciendo un proyecto para estudiar materiales para atenuación de radiación electromagnética esto se utiliza en tecnología digamos stealth que es la de ocultación al radar por ejemplo pero también en recubrimientos para aislar a los usuarios de la energía electromagnética por ejemplo radares que están una persona abajo pues esa radiación afecta y entonces se planea hacer recubrimientos que eviten que no se han afectado eso tiene más aplicaciones médicas etc ese proyecto lo estamos haciendo con un centro de investigación de la Marina Armada de México también tenemos proyectos para limpieza de aguas residuales por fotocatálisis y concentración avanzada tenemos proyectos de estudio de materiales para tratamiento de enfermedades a través de la luz eso lo está haciendo este año ahorita se nos va a explicar ahorita estamos empezando con el tratamiento de hongos pero eso se puede llevar por ejemplo a tratar cáncer cáncer por la piel y a través cáncer interno si se lleva a la luz a donde está el tumor etc que otras cosas tenemos bueno estamos con otro proyecto también de aguas residuales con una tecnología que sirve para convertir el agua residual el agua de drenaje en electricidad también estamos haciendo esa otra parte y en todo eso tenemos mucha colaboración tanto aquí en México como en el extranjero trabajamos con la Universidad Marista de Mérida con el Cicata de México con la Universidad de Aracuzana ¿con qué más trabajamos? con el NACID en el extranjero con la Universidad de Manchester con tres universidades en la India una universidad en Turquía entonces vamos haciendo ahí redes de colaboración para hacer diferentes con el Tegre Madero por supuesto que ese es otro proyecto doctor Arta igual nos puede les voy a enseñar el relojito de la estación meteorológica y nos cuenta que hacemos en ese ámbito es un proyecto que está financiado por el Poli para estudiar la calidad del aire aquí en la zona metropolitana que es un tema importante y que ha sido muy dejado ahorita nos cuenta la doctora ahorita que les enseñó el estación entonces pasamos aquí al otro laboratorio está más chiquito entonces